¡HORROR VACUO! ¡HORROR VACUACIÓN! ¡HORROR VACUACIÓN! ¡HORROR VACUACIÓN! Encerrarte Cuando yo tus manos del cuello y duele deseoso del vino Una fama de tierra con todo mundo de un plazo perdido No me resta de la tierra de la vida, no pongas en manos sin tiras Olvida tus sueños y al final que diré la sangre de la vida No 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 voy a tener tus sueños, no voy a tener tu ser No voy a tener tu miedo, no voy a tener tu pie No voy a tener tus sueños, no voy a tener tu des No voy a tener tus sueños, no voy a tener tu pie No No El tiempo ha venido, ya te amo perdido, solgando y llenando en el mar El de la mano, solito, es lo mejor que se tiene a escuchar El de la minuto se inunda tu cuerpo y te ahoga llenando tu río No 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 voy a tenerte Y tu puto sonrisa se borra de frente al horror al vacío Y tu pálida piel se evapora de frente al horror al vacío Tú solo te chingas por puto de frente al horror al vacío Y tu pálida piel se evapora de frente al horror al vacío No, no, no voy a tenerte Yo, no, no voy a tenerte Yo, no, no voy a tenerte ¡No! 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 ¡Arrepiénteme! ¡Destruyete! 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 ¡Voy ahora sí! ¡Vor a mí atende! ¡Arrepiénteme! ¡Destruyete! ¡Destruyete! ¡Arrepiénteme! ¡Arrepiénteme! ¡Destruyete! ¡Voy ahora sí!